El saludo cordial para toda la gente de Facatativa del Rosal Subachoque y toda la Sabana de Occidente, también la región del Tequendama, que nos ve a través de Más TV Canal 3. Bueno, ustedes pueden observar, nos encontramos con líderes y veedores comunales del Rosal Cundinamarca del Jardín de la Sabana. Estamos aquí con Caterin. Caterin, cuéntanos un poco acerca de esa problemática que hemos venido viviendo durante muchos años en el Rosal y que hoy ustedes hacen sentir su voz. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Quiero comunicarles que desde aquí, desde el Rosal Cundinamarca, tenemos mucha problemática. Una de ellas es con el centro de salud, porque actualmente no tenemos un buen servicio de salud. Es precario lo que están prestando, los servicios que están prestando. Y sobre todo, la construcción del centro de salud como tal, que se supone que iba a tener una cobertura muy amplia y como vemos, la obra está abandonada. En este momento, tenemos contraloría, hemos colocado quejas en personería. La alcaldía no responde, no responden acerca de por qué la obra está parada. Y Alexandra tiene muchos datos como veedora de aquí del municipio de Rosal. Tiene muchos datos que ustedes pueden verificar cómo se ha presentado esta problemática. Bueno, Alexandra, cuéntanos un poco acerca de todo este proceso que han hecho ustedes de veedurías y, pues obviamente, este proceso de encarar realmente estas dificultades que tiene Rosal. Gracias. Muy buen día para ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias por su interés para venir a ver estos pequeños conflictos que hay. Yo me imagino que a nivel Cundinamarca. Más que todo esto es un llamado a la comunidad. Queremos que las veedurías ciudadanas como tal tengan ese impacto que tienen. Porque nosotros como tal a veces pensamos que nosotros los ciudadanos no tenemos ni voz ni voto. Al contrario, nosotros tenemos que apersonarnos de todos nuestros recursos. Nosotros ya vamos en la veeduría ya más de un año haciendo la labor. Es un trabajo muy extenuante porque nosotros no tenemos ningún apoyo de nadie. Nosotros lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque nos duelen nuestros recursos. Lo hacemos porque los recursos se invierten mal o porque no se les hace el seguimiento adecuado. ¿Qué queremos? Queremos enterar a todo el mundo de que a través de las personerías municipales se puedan hacer este tipo de denuncias. ¿Qué pasa? La personera del Rosal ha sido una excelente, excelente clave para nosotros porque ella es la que focaliza todas esas denuncias. Gracias a ella vino la Procuraduría General de la República y gracias a esa gestión ya el Gobierno Nacional nos está mirando. Bueno, puntos claves. En este momento estamos hablando del puesto de salud del Rosal y estamos frente a la construcción que lleva aproximadamente tres años y no tenemos resultados. Sí, es una lástima porque es algo para todos. Nosotros no lo hacemos a título personal, sino lo hacemos para el estrato 1, 2 y 3. Para una persona que de pronto sea accidente es de vital importancia que la atiendan, que le presten los primeros auxilios. Y acá pues es muy, muy malo, muy mala la atención. Y pues a raíz de eso hemos denunciado otras cosas como la Petar, como el Parque de la Familia y otras tantas que vienen en curso. Bueno, hablábamos hasta en micrófonos que hay un tema también con el tema del acueducto municipal, la calidad del agua, el tema del coro del aseo. Cuéntanos un poco acerca de eso, Alexandra. Bueno, la calidad del agua. Pues la verdad el agua llega con sedimentos amarillos. Es la locura poner a lavar la ropa blanca, sobre todo porque toda la ropa se deteriora. Hemos pasado muchos derechos de petición, cambiaron de ingeniero. El ingeniero que está ahorita pues es un poco más asequible, él se presta mucho más para hablar, él hace las labores. Pero pues para él es casi que imposible realizar todo él solo. El agua pues llega bastante mal, la tarifa subió bastante. Presuntamente le van a subir al alcantarillado cuando coloquen a funcionar la Petar. La Petar lleva también casi cinco años de retraso, que son más de 7 mil millones de pesos, que tampoco se ven bien invertidos. Entonces ese es el llamado a la ciudadanía, que por favor denuncien. No hay que tener miedo, no hay que tener pues como ese, ay no puedo hacerlo porque me van a matar. Igual lo han hecho, pero pues aquí estamos y pues aquí estamos para todos. Y lo que le digo yo a la gente, apersonémonos de lo que es nuestro, porque para eso pagamos impuestos. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron ayer de la reunión con la Contraloría de la Personería? No, las conclusiones excelentes. La doctora es, mejor dicho, una persona muy dada a la comunidad. Ella está presta a todo lo que nosotros necesitemos. A ella le pareció fabuloso que la personera municipal la haya denunciado, porque ella dice no es común, no es normal. ¿Por qué? Porque sabemos que desafortunadamente en las alcaldías hay siempre como esos convenios, como que voy a tener este contrato, entonces lléveme ahí, ¿cómo vamos ahí? Entonces eso es lo que queremos, que los recursos se inviertan bien, que los recursos se inviertan adecuadamente y pues que sea la equidad para todos, no para ellos. Bueno Fabián, estamos aquí entonces desde el municipio El Rosal, hoy con la problemática que enfrentan ellos, espero que también nos dan un ejemplo de que la comunidad se tiene que poner al frente de estas situaciones. Y oiga, nos están dando un ejemplo no solamente para Facultadivada, sino para todo Colombia, de saber que existen personeros que no están amañados con la administración municipal, sino personas profesionales que realmente están velando por los beneficios, por los recursos del municipio. Desde Rosal, Cundinamarca, sigamos allí en Estudio con más noticias.